Muy buenas y bienvenidos para este Rusia contra Corea Tenemos a The World enfrentados a un duro rival Nuestro amigo Killer que lo está aniquilando Nunca te mejor dicho Bienvenidos así pues entonces a round número 5 de este Rusia contra Corea 2 Estamos ahora jugando actualmente en el mapa de Matchpoint Como siempre antes de empezar por favor no olviden dejarnos ese poderoso like Suscríbanse al canal ya que tenemos mucho contenido de Starcraft Y coméntenme si es de su agrado Y que tal les está pareciendo estas geniales partidas desde Rusia contra Corea Los estaré leyendo en los comentarios Mientras tanto vamos ya por la presentación de este round Mapa de dos posiciones abajo a la izquierda de color azul De otro lado arriba a la derecha en diagonal A la un en punto tenemos al jugador de Sur Amigos hasta el momento no hemos visto el nivel 3 de tecnología Sur The Killer Es un Sur que como les digo llega a ser bastante agresivo Tiene un momentum de equilibrio de economía macro y micro y todo Pero tiende a ser un pelín más agresivo Y bueno hasta el momento lo ha estado demostrando yo creo que con Creces Y además por otro lado es que no necesita más que solo Hydras Ya lo ha demostrado en más de una ocasión Que solo con Hydras puede vencer a nuestro amigo Dewalt Vamos a ver si en alguna de las partidas alcanzamos a ver su nivel 3 de tecnología Que me agradaría Overpool es la propuesta de Killer Por parte de Dewalt Por lo visto saliendo Un mapa de dos posiciones Creo que una salida con Forge es lo más seguro Un mapa antiguo también Pero bastante divertido De fondo están escuchando la banda sonora de Starcraft 2 Herod of the Swarm El enjambre El corazón del enjambre Herod of the Swarm Una banda sonora epiquísima Me agrada un montón Es la banda sonora Zerg por cierto Y por qué no está jugando Killer Hatcher en la base natural para el jugador Zerg Pero medio Dewalt que lo sabe Corrobora la apertura Con Hatcher que recién va creciendo Así que Se cerciora de esta manera Aquí va Water Killer Y de otro lado también Descubrir cuántos Zerling van a eclosionar De ese Hatchery Por ahora solo es una pareja De este otro lado Transposición de Nexus Más cañón de optones Y faltaría un poco más Para la Gateway 140 150 minerales Y Gateway en la base natural Para Rusia Corea apresura también De cierta manera Allá arriba El extractor Tomando el tercer Hatcher ya Inmediatamente Vamos a ver si Dewalt Ya saca una partida Killer Chicos Nos está dejando 4 a 0 Y bueno Recordad por cierto Ya nos estábamos olvidando Agradecer que Este genial contenido Llega gracias a Jan de Remastered TV Todo Rusia contra Corea Viene por parte Y en colaboración De nuestro amigo Jan Así que muchas gracias A Remastered TV Por este brutal contenido No olviden Y espero no se pierdan Mientras estemos grabando Estas partidas Los días domingo Se libera una sonda En dirección a la base Del poder Zerg Esto lo sabe Killer Lógicamente Porque Gracias a la visión Del Overlord Ha visto la salida De la sonda Del Protoss Ahora tendrá que buscar Veremos si Killer Uno O sale a buscarlo O ya por otro lado Esperaría nada más A que la sonda Llegue a su base E intentar eliminar A la unidad Del Protoss En aquel momento Segundo Cañón de Potones Tapando Brevemente Por ahí La La entrada De la base Natural Rusia se aproxima Desde la parte Inferior derecha No olvidemos Que la opción De Killer De tomar esta base Es de solo minerales O esta otra opción Que cuenta Con un extractor De gas Lo cual El scout Del Protoss Ya le va Indicando Que Killer Va buscando Una tercera cercana Y de solo minerales Que le viene bien Para Un juego Con bastantes Cidras Que solo pide Mineral Más mineral Que gas Saludos Saludos a nuestro amigo Hugo Patron Muy buenas Bienvenido por acá Mientras estamos grabando Esto en vivo Saludos amigo Cae la sonda De Rusia Corea va Rápidamente Por ese nivel 2 De tecnología Y ahora juego Con Spira Por otro lado Tenemos La primera Stargate Para el jugador Otra Rusia Acudiendo Con las primeras Unidades aéreas Dejando de lado También la tecnología De la ciudadela El Cidadela Fugum Shirling para Corea Se van sumando Ya tenemos Un total de 8 Macro Hatcher Por aquí Y por allá Doble cañón De fotones Creo que es Más que suficiente Para frenar Estos 4 Shirling Junto A los Zellots Que van tapando Ahí la entrada La incursión Ya va en camino Este primer Corsario Cuidado Porque también Salían esos Zellots A molestar Al jugador Zerg Vamos a ver Si este Corsario Llega al menos Para ver La eclosión De las ciudades O si es que Se puede dejar Porque sabe muy bien Que al momento De ver la Spira Eclosionarán Inmediatamente Scourge Eclosionan Los de la base Natural Esto es algo Que he visto bastante Los coreanos Cuando los Zerg Van por su juego clásico Con Spira Saben muy bien Que el Protoss Acudirá de primera ubicación A la base principal Para observar la tecnología Así que los Scourge Los mandan A crearse En la base natural Porque es la segunda ubicación Que va a escautear Normalmente Protoss Así que Lo tiene tan medido Y cuidado Ahí ¡Ciro de la muerte! Cae la unidad aérea Para nuestro amigo ruso Los Nittones Se van acercando Hacia la base natural Tenemos un cañón De fotones Vamos a ver la main La base principal Ya va con el segundo Cañón de fotones Así que tal Parece que los planes De ataque aéreo Del jugador Zerg coreano No funcionarán Minuto 7-10 Se activa la mejora De velocidad Para nuestro amigo ruso Todavía no cuenta Con el Daño más uno Pero justo cuando esté Pisando territorio Zerg Ya debería sumarse Es el Daño más uno Veo que la mejora Ahí está No se termina La mejora Ya debería terminarse Daño más uno Por favor 7-26 Empieza las aniquilaciones En la base natural Tenemos una pequeña incursión En la tercera también Vamos a ver esto Un Dark Templar 4 kills ya señores 5 kills Generando distracción Con estos Zellots Pero Yendo a pasear Con la Hydra Por aquí abajo Cuidado ahí Al lado del Dark Templar Dios No funciona ninguno Y cuidado Con perder Ese Dark Templar Cuidado Rusia Los Mewtiles Ahora saben Muy bien Que el ruso Cuenta con tecnología De Templars Y estos Mewtiles Cambiarán el objetivo Si es que ya no puede Ir tras las unidades De obreros Su objetivo será Directamente Contra El Alto Templar Contra el High Templar Voy a abracar Los Skirts Se suman Con las Mewtiles En stack Me apuntan 2-2 Uy Que bien separado Amigo Que bien separado Al instante Al instante Chicos Es impresionante Volteando Volteando Desde la dirección De izquierda El Gas Vean Porque el High Templar La tormenta Sionica Forzando Una del Stern Matando Más trabajadores Rusia se prepara Con doble Dark Templar Y tecnología Del Mellestron Para jugar Con Dark Archons ¿Será esto Suficiente? Wow Ese Split Instantáneo Ese Insta Split Podríamos decirle Ahí creándome términos Insta Split Wow Rusia Cae Pero estrepitosamente La economía se nota Y es que Preguntarán ¿Puede pegar La mineral? Si también Pero Golpear Directamente La línea de gas Significa Interrumpir O si no es Que retrasar La extracción De cierto recurso Porque Necesita gas Para crear High Templar Si no mal recuerdo El High Templar Requiere 50 minerales Y 150 De gas Así que Ese tiempo En el que Van golpeando La línea económica Del gas Es Tiempo en el que Pues The Wall Ya no cuenta Con este recurso Menos mal Que alcanzamos A hacer 6 High Templar Vamos a ver Si cuesta suficiente Dark Archon Cuenta pues Así con 87 De energía Necesita 100 Para Este Melastron Tenemos una Gran inclusión De Swirling Normalmente Esto es cuando Ya el Swirl Se prepara Para una evolución Al Urkerling Con Defiler A nivel 3 De tecnología Pero Killer No presenta No tenemos Hasta el momento Intención de tecnología A nivel 3 O evolucionar Tan siquiera A Hyde A Tormena ¿Por qué El Dark Archon Viene 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 Tiene cerca Lo tiene cerca Muchachos Y se preguntarán ¿Por qué Es que The Wall Se está tomando Tantas molestias Para poder eliminar Este grupo De Miotales Sucede que Si sale con este Ataque de Celos Con High Templars Estas Miotales Se van a poner Encima De los High Templars Y los van a asfixiar A muerte Totalmente Así que Necesita Eliminarlos Lo antes posible Para que pueda jugar Más cómodo De cierta manera Y Kinder Está empezando A tener esta Combinación Sur Que repito Normalmente Veo esta Combinación Cuando es a nivel 3 de tecnología Pero La cantidad Excesiva De Shirlings Entiendo Que un grupo De Shirling Es para Funcionar Como carne Y cañón Pero esto es Demasiado Vamos desde Otro punto De vista Desde el jugador Shirl Un Mape Control Brutal Señores Hydra Overlords Por donde pudiera Salir Dewalt Lo sabe Killer Esto debe Aprovechar Momentáneamente Nuestro amigo Dewalt Suma ya 120 de población Parece que Podría acudir A esa tercera No le vendría Nada mal Puesto que Minerales Significan Zellots Minerales También significan Dragones O tanto High Templars Pero La tercera No le iría Nada mal Al jugador Brutus Ahora si Vemos la Queen Atentos Vienen por acá Los métodos Ojo El Corsario Cae inmediatamente Finalmente Veremos El El verdadero Poder De Killer Chicos Witness Ya Para ir Por ese nivel 3 de tecnología Cuidado Por ahí La sonda La sonda La sonda La sonda La sonda No no Se aguanta Rusia Aguanta Rusia Y esta Hydra No se Por qué Pero Va a evolucionar El Lurker Y puede Molestar Bastante La economía De esa base Dios Miren Todo esto Chicos Es una Cantidad Insana De unidades El Corsario Y no es El 200 200 Es una Locura Absoluta Y ya me dirán Ustedes Cómo es que Killer Controla Todo esto Controlar Todo este Enjambre Es peligroso Por eso En niveles Altos Los más Tops Como por ejemplo Falcon Que pueden Controlar Toda esa Cantidad De población Es una Locura Total High Templar Buena Combinación Ahí Observer Más High Templar El Celeste Estaba delante Para poder Tranquear el daño Del Sunking Colony Tenemos la caída De la sonda Y bueno Fomentariamente Se bloquea La opción De la tercera Para el jugador Grotos Y ya estábamos Hablando Que necesitaba Esa base No sé Qué tanto Va a poder Aguantar A solo Dos expansiones Estamos En el minuto 13 Inclusión De Serling Buscando Grupos De High Templar Por ahí Quedan Cuatro Altos Templares A nuestro amigo DeWalt La población Es similar Para ambos 150 150 Los Serling Siendo una cantidad Enorme Y ahora con el Adrenal Glance Serán El doble de letales El Celeste Por acá El Lord Arden Vamos a ver Es en Super Medus Lo voy a encontrar Los Overlord Los pueden dejar En Super Supply Tiene para otro Medus Así que Cuidado No vale Parpadear Cae el Observer Se mete Con todo Rusia Cuidado Corea Se acaba De derretir Con esa cantidad Insana El Serling ¿Dónde lanzó Ese Melo El peor De la vida Chicos El peor Melo De la vida Lo lanzó Por lanzar Creo yo Caen Estos Unidades De Celots Se le fue La partida Y lo asfixiaron A nuestro amigo DeWalt Cae Rusia La toma De la tercera Molestada En dos ocasiones Y esa cantidad Insana De unidades Surge Fue Imbatible Ese Melo El peor De la vida Respeto DeWalt Chicos Pero Ese Melo El peor El peor Creo que El Melo El peor Jamás Hubiera visto Vámonos Por Fighting Spirit Si les parece En este mismo Video Round Número 6 Vamos a Acualizar También El marcador Fighting Spirit Un mapa Un poquito Más Ya Conocido Round Número 6 Se nos Acaban Las chances Chicos Esto Ya está 5 a 0 Deme Un momento Nada más En lo que Cambio El marcador 5 a 0 Bien DeWalt Ahora está A ver Un segundo DeWalt Ok Killer va De color turquesa Ahora Tenemos que cambiar El marcador Por aquí En color turquesa Para Killer Y DeWalt Irá de color Rojo 5 a 0 Hasta ahora Arrancamos En Fighting Spirit Para ustedes Venimos abajo A la derecha El jugador Es Zerg Desde Corea Killer Versus De otro lado Arriba Esquera El jugador De Protoss DeWalt André Belajev Zerg Contra Protoss Contienda Número 6 Round Número 6 Y un Versus Que DeWalt A ver El Rusia Y Corea 1 DeWalt Si estuvo Ganándoles Partidas A A esos Coreanos Pero Killer No No viene Con bromas Chicos Killer No viene A bromear No viene Por las risas Viene A vengar A todos Sus amigos Coreanos Que Al menos A los 6 Coreanos Anteriores Que ya se enfrentó DeWalt Le sacó Como digo Yo creo que Mínimo 2 Partidas A cada quien Pero me Atrevo Decir Hasta 3 Y ya Vamos Con ese Nine Pull Chicos Vamos Con ese Nine Pull Ya De Killer Y bueno Killer Ahorita En este Momento Estará Pues Con la Mente De Si Este Protoss Le ha sacado Partida A mis Amigos Coreanos Yo No voy A Permitir Que me Saquen Partidas Y lo Está Demostrando Es Un 5 A 0 Letal Va a ir Por el Edificio De La Forja Lo Necesita Si No ha Encontrado De Primera Forja Doble Scout Para Asegurarse Sobre La Ubicación Del Zor Y Que Bueno No Lo Madruguen Con Este Tipo De Jugada Se Va a ir Por El Hatcher La Base Natural Retrasando Así El Ingreso De La Zonda Del Protoss Y Que Tal Vez No Vea Tiempo Esa Incursión Del Nine Pull El Objetivo De Killer Parece Que Se Cumplirá De Esta Manera El Protoss Pensará Que Es Un Over Pull Sin Embargo Alcanza A ver Este Over Door Aquí El Overt Está Cerca Cuando El Overt Está Cerca A Este Minuto O A Este Tiempo Más La Salida De 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 Nexus Una locura Sería Si Planea Ser Nexus Y Cano Necesita Una Segunda Defensa Tal vez Se Atreve Por Ir Por Ese Nexus Pero Los Shirling Están Llen A Subance Así Que Necesita También Trabajadores Para Poder Ir A Mantener Con Vida La Estructura De Defensa Se Aproxima Se Aproxima Ya Corea Con Solo Tres Shirling Nosotros Dos Arriba Derecha Va A Llegar El Cañón De Fortuna De Terminado Get Way Ya Tenemos Gas Cae La Sonda En La Parte Inferior Cuidado Porque Por Acá Pueden Meterse Ojo De Wolt Ojo De Wolt Se Va A Esperar El Sexto Shirling Falta Tapar Esto Chicos Falta Tapar Esto Vamos a Enfocar Muy Bien 6 Shirling Para Killer Ahora Tienes la Entrada Libre Por Acá Lo Va A Ser Lo Va A Ser Se Pasó Por El Gorro Por El Sombrero Se Pasó El Cannon 4 Shirling Insta GG 6 A Cero Chicos Esto Creo Que Ya No Le Gusta A Dejen Su Like Porque Es Un Buen Contenido Pero Está Haciendo Una Masacre Esto 6 A Cero Al Marcador Chicos Y De Wolt Desde Ese Día No Volvió A Ser El Mismo Exactamente Lo Que Dice Nuestro Amigo Hexagor Desde La Plataforma De Sub Saludos Para Renzo André Terminamos Entonces De De Manera Frío Es Que Me Ha Dado Un Frío Chicos Insta GG Grave Descuido De Parte Del Ruso No Tapar A Forge Y El Pylon Y Se Acabas Un Fighting Spirit Que Pensé Que Ibamos A Minuto 20 Minio Pero Nada Es El Final De Este Round Nos Quedan Todavía Unos Cuantos Enfrentamientos Así Que No No Lo Vayan A Perder Por Nada Del Mundo Nos Vemos Para El Siguiente Video No Vienes De Hacer Like Suscríbanse Al Canal Ya Que Tenemos Mucho Contenido De Starcraft Gracias Y Saludos Especiales A Los Chicos De Nivel Diamantón Ya Que Gracias A Ellos Tenemos Una Enorme Enorme Forma De Apoyo Con La Membres Y Del Canal Por Acá Los Dejo Con Un Último Video Que Hemos Grabado Y Un Video Recomendado Para Ustedes No Viden Suscribirse Y Nos Vemos Para El Siguiente Round De Rusia Contra Corea On Live Por Starcraft